que eso va mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a sacar la guía de dragonite como ya puedes ver ahí te he mostrado los ítems tanto los que llevo como los que recomiendo obviamente porque no he logrado subir a los otros ítems la verdad es que necesitan muchas más fichas de leveleo leveleo bueno nivel de ítems bien empezamos la partida desde la línea o la bueno la línea inferior y he bajado a bueno he venido a jugar con mi amigo Tim que es el que lleva a Wigglytuff y pues yo con Dragonite obviamente estamos haciendo la guía de Dragonite pues llegamos a Dragonite vamos a empezar la partida normal tratando de ganar la línea o de causar el mayor daño posible antes de que llegue el primer Treadnought o si es posible ganar la base pues también aquí el yo quería regresarme pero Wigglytuff seguía peleando y ya me está quedando sin vida entonces pues me regreso nunca es recomendable jugar en la base enemiga o tratar de ganar la base enemiga con enemigos peleando ahí ahí retrocedimos obviamente el ser ahora trató de venir a una locura enfrentarse a cuatro entonces pues obviamente murió y ahora sí entre Teresa y yo si podríamos ganarle a este de Sivais que bueno él siempre va a jugar a distancia y como somos dos equilibrados tenemos mucha vida y así fácilmente logramos bajarle la línea bueno bajarle la vida aquí Teresa fue la que se llevó la kill de hecho a Teresa me hizo mucha robo de aquí en esta batalla pero no importa chicos la intención es ganar entonces obviamente si estoy en la línea y no hay nadie pues trato de robarle la jungla o todo lo que tenga de jungla para que ellos no puedan subir de nivel y yo obviamente si pueda entonces aquí a Wigglytuff los me entretienen mientras que yo bajo pues obviamente a robarle lo que le queda de jungla y Teresa bueno ahí Wigglytuff fue el que lo mató al de Sivais y yo me robo la valla y pues ahí tratamos de quitarle la línea quedan todavía 29 puntos y apenas llevamos dos minutos de partida ya casi han perdido su línea seguimos robando todo lo que se pueda de jungla y aquí viene Teresa Teresa coño déjame déjame por favor la línea déjame mi jungla no me estés robando tú tienes también tu línea para robar todo lo que quieras de hecho empezaste como jungla y andas robando ¿qué te pasa? bien quedan 24 puntos Teresa anota quedan 19 venimos anotamos ya solamente quedan 9 puntos y pues vamos a tratar de matar nuevamente a este de Sivais que no entiende que no se puede enfrentar a dos equilibrados que ya tienen mucho más nivel que él ni siquiera ha evolucionado o sea bueno es una locura bien ya hemos evolucionado a Draftini creo que se dice así y pues aquí vamos a tratar de robar todo lo que se pueda Que ya está por salir el Dregna Y vamos a hacer las últimas anotaciones Para robar la base Que fue lo primero que se puso como plan Robar la base antes de que llegara el Dregna Y así el rival no pueda curarse O estar más cerca del Dregna Así que bueno, los hacemos retroceder un poco Y aquí mismo vamos a bajar el Dregna Lo más rápido posible Con mi amigo Tim Bajamos, atacamos Es muy bueno llevar un Wiggypuff Con un Bravonite Y así el Dragona le da putazos Y así bajamos muy rápido a los rivales Bueno, ganamos el Dregna Y automáticamente hay que subir A ganar el Rotom Que es la segunda o el segundo Bona Que vale demasiado Siempre el Dregna va a ser lo más primordial Y posteriormente el Rotom Y bueno, la verdad es que fuimos muy lento Y no llegamos a tiempo al Rotom Pero mis compañeros sí bajaron Subieron a pelear Y aquí bueno, yo no logro matar a nadie Simplemente trato de ayudar a bajar la vida de los rivales Y pues mis dos compañeros automáticamente se van a anotar Yo, bueno, tenía 40 puntos Bueno, no se anotó Y perfección Me quedaron puntos para anotar Ahora vamos a usar nuestro Unai Vamos a llegar rápidamente al Rotom Para poder ayudar a los compañeros Bajamos, bajamos, bajamos Esa combinación Teresa-Dragonite es espectacular Nada de lo que esté cerca de ahí sobrevive Bien, vamos nuevamente a la línea de abajo Porque, bueno, la visola Teresa pensó exactamente en lo mismo Quiero recalcar que yo le llamo a Sarina Pues Teresa Entonces, ya para los que no saben Yo le llamo así Bien, combinación, ok Miren como nosotros bajamos a este héroe Que es Norlax Entre dos auxiliares Y él activa Zunai Y ni siquiera activando Zunai Es suficiente para el poder que tienen estos dos increíbles auxiliares De hecho, son los dos mejores auxiliares Que hay actualmente en el juego Bien, yo voy a dedicar a robar jungla Mientras que mis compañeros anotan Y pues posteriormente vamos a ver si logro hacer una anotación Y vemos Wigglypuff Muy buena asistencia a Wigglypuff Que se coloca adelante Para que yo pueda anotar Esa es una excelente combinación Lo único que tengo que recomendarle a Tim Es que pues sepa que tenemos que retroceder Eso, retrocede Eso, muy bien, muy bien Vamos a retroceder Y como todavía faltan 4 segundos para que salga el Dregna Pues simplemente nos escondemos en la hierba Lo malo es que se acerca un Lucario En este caso, excelente asistencia por parte del Wigglypuff Él lo duerme Y pues entre los dos lo vamos bajando Él se lleva la kill Y bueno, no pasa nada Aquí hay un Snorlax Que cree que se va a llevar al Dregna Pero no pasa nada Entonces, en este caso Excelente asistencia Tanto la Teresa Como el Wigglypuff 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 Se dedica a, pues A entretener a los rivales Mientras que el poderoso Dragonite Se encarga de bajarlo Ahí mira, ya los detienen Todo lo que pueden Lucario lanzó a Zunai Y llegó demasiado tarde Muy buena ayuda De parte de estos dos compañeros Me encantó Ellos Ellos entretuvieron a los rivales Y pues obviamente Yo me lo bajé Y bueno, excelente equipo Detrás Aquí De Mewknight Pues simplemente llegó a quitarme La opción de que yo hiciera anotaciones Pero no pasa nada Ahora veo que hay un Rotom Que prácticamente Ya alguien debe estar pegándole Seguramente Mira, ahí El Cinderade Se lo está bajando Así que activo mi Unite Me acerco Me enputo Le pego Le pego Baja Baja Me baja Me cinderade Bueno Queda también Acá queda el Snorlax Vamos a ver si lo podemos bajar Aquí a Zunai nuevamente Pero da la casualidad Que está Teresa Y bueno Dragones juntos Excelente combinación Esos tres chicos juntos Yo la recomiendo Brutal Eh Vieron Por cierto Que Unite Me dio la opción De llegar hasta el Rotom Y poder robármelo Eh Aquí logro hacer anotación Pero Bueno No tuve es batalla También hay que saber retroceder Aquí Vamos a retroceder Obviamente Ya veo que hay tres rivales Y pues Que uno puede encontrarme A tres rivales Con poca salud Y mucho menos Sin Unite Así que Nos dedicamos a retroceder Para curarnos La línea inferior Está sola No sé por qué Siempre queda sola Cada vez que subo Así que Pues vamos a bajar A defender un poco Y obviamente A robar lo que encontremos Por ahí Para subir de nivel Ok Ya faltan dos minutos Y se acerca El Articuno Que por cierto También hemos logrado hacer Una excelente asistencia De parte de Articuno Acá veo que hay pelea En la parte superior Así que Vamos a ver Si podemos ayudar Ok Y aquí me moví mal Muy mal Movimiento Y bueno Y ya creo que se bajaron A ver Si se lo bajaron Se bajaron al Snorlax Ese Snorlax Debe estar cabreado De que se lo baje Teresa A cada rato Bien Aquí vamos a robar Jungla Lo más que se pueda Faltan nueve segundos Vamos a bajar O a quitar Todo lo que encontremos Por aquí Obviamente Buena El Wigglypuff Regresa a curarse Para que Cuando salga Bueno Success Ya todo esté perfecto Y bueno chicos Nosotros vamos ganando Así que simplemente Vamos a ocultarnos Y a esperar Que se acerque Algún rival Para matarlo Obviamente El matchup Debió retroceder Porque tiene menos En la mitad de la vida Yo bueno Simplemente Estaba cansado De estar esperando Llegó el Lucario Aquí Venimos No lo bajamos No lo bajamos No permitimos Que se acerque Al Acá El Wigglypuff Se enfrenta Al Snorlax Pero que solamente Hay un rival Así que Knightess y yo Nos dedicamos A bajar A ese Zag2 A decir no más Activamos Bajamos Bajamos Los rivales Muy mala jugada De parte de los rivales Se dedican a hacer anotaciones Mientras que Dejan que nosotros Nos robemos Al Snorlax Jamás permitas Que se roben Al Snorlax O sea Tú puedes llevar Toda la partida ganada Y te roban Al Snorlax Y pierdes Esto es una Una parte muy mala De Knight Pero bueno Así es el juego Aquí obviamente No lo voy a hacer caso A nadie Me voy directamente A anotar Anotamos Y pues ya podemos Hacer todo lo que queramos Hemos robado 100 puntos Hemos robado Todas las bases Abajo Bueno está perdiendo Pobreza Con el Snorlax Y se mató También Ahora Yo me bajo Al Lucario Y pues nada Hacer micro anotaciones De los restos Aquí Anotamos Aquí bueno El Cinderade Mataron al Cinderade Y pues nada Seguimos haciendo Micro anotaciones Yo creo que Bueno No queda más Nada por hacer Vamos a robar Lo que quede Jungla Y ya Solo quedan 26 segundos Hemos matado Casi todos Y seguimos Robando Bueno este Lucario La tenía conmigo O sea Él se cabrió De que yo lo matara Cada rato Y bueno Ella está Tateando un AI Ni así No lo voy a hacer Nada Aquí viene a ser Ahora Que cree que me va a matar Yo vengo a hacer Una micro anotación Y cuando tengo rodillera Pues lo voy a matar Me largo Porque hay 5 rivales Yo creo que eran 4 Y pues nada chicos Me escapé Anoté Y así fue la jugada Vamos a ver Cómo quedan las Anotaciones O las apuestas Ahí viene Eso sube con Espuma Obviamente 752 a 298 314 Quiero decir que es la Primera vez que anoto tanto Con Dragonite Pero es que se hizo Un excelente trabajo Aquí Bueno 314 anotaciones Y no hice tanta skill Pero hice buenas asistencias Y buenos robos A los bonos Bueno chicos Nos vemos Espero que te suscribas Para si quieres que suba Más contenido como este Gracias Tim Por este contenido